y buenos días amigos buenos días hoy comienzo el blog no comienzo yo espero que se encuentren son las 5 y 31 de la mañana hoy 14 de marzo es raro que esté yo creo que el primer blog de todos los que ha hecho su ley que lo comienzo yo con este vídeo nada quiero compartir que voy de salida para un retiro familiar la familia convocó a los demás miembros para irnos a retirar una hora aunque sea en oración este no hay nada que se gane en este mundo si no sé si no es con la rodilla así que en medio de la crisis no entre en pánico no entres en la en una crisis nerviosa cuando nosotros contamos con algo más poderoso con virus que una crisis económica con la crisis familiar y es que contamos con papá dios así que si estás viendo este vídeo y te encuentras en este momento un poquito ansioso tensión mira como decía el chapulín si no equivoco que no cunde el pánico este no te olvides de verdad de dónde de dónde somos y a quién servimos y por quién fuimos creados verdad tenemos una gran fe en dios y todo ahora para bien para los que confían y temen al señor así que les deseo un bonito día un bonito comienzo de día que es yo esté con ustedes me hago el sacrificio levantar hasta ahora este de verdad porque si muchos de ustedes lo han hecho y estoy seguro que si se madrugan para el black friday viene en negro como se le conoce acá también este porque no madrugar para ir a hablar con nuestro creador y darle la gracia y pedir la protección a nuestra familia nuestros hijos verdad esto es importante mi gente esto es más importante que ir a madrugar para ir a gastar dinero en un viernes negro esto es más importante que amanecerse en una noche de jangueo con los amigos esto sí es importante para nuestra vida para nuestra familia así que tú líder de familia padre de familia madre este hagamos un esfuerzo vamos a convocar al padre al hijo y al espíritu santo para que la proteja a nuestra familia y sea un este haga un cerco en la de bendiciones sobre ello así que nada lo voy a dejar de compartir un poquito lo que estaremos haciendo en la orilla de la playa creo que va a ser somos van a ser muy bastante de la familia no sé realmente quiénes van a llegar porque ahora mismo es que voy a salir y le contaré les enseñaré un poquito más allá cuando llegue así que buenos días mi gente ya llegamos aquí a la congregación es un punto medio o sea un punto donde nos vamos a reunir todo para de aquí pues y la hacia allá que donde queda la 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 esta es la congregación es la congregación donde yo desde desde niño siempre asistí aquí igual que zuli fue nacida y criada también en esta congregación aquí fue donde yo conocí a zuli para que ustedes lo sepan yo la conocí aquí o sea aquí fue donde nos hicimos no visito por primera vez cuando ella tenía 11 años dios mío dios mío dios mío y ahora me cristiano en 14 y ahora me no visito bueno qué es esto señor reprenda yo puedo enseñar como la 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 congregación de la iglesia y bajarlo y pues zuli acuerdan bueno buenos días amigos continuamos mira no le grabé no pues no en fin le voy a dar una actualización no grabé el evento que van a hacer aquí en la playa porque comenzó a llover comenzó de las 5 y 50 comenzó a llover y pues como hay varios en la familia que estaban un poquito verdad congestionado en cuestión de la salud y pues no era bueno no es recomendable que cogiera un poquito de agua a esa hora de la mañana que está fría pues nos decidimos quedar en la congregación en el templo y pues hicimos verdad los clamores que hicimos y las oraciones las hicimos en el templo pero la mañana está hermosa como que ahora viene a dar una vueltita son claro que las 7 de la mañana si no me equivoco voy a decir ahora tengo mi teléfono aquí son las 7 son las 7 y 4 minutos ahora mismo y pues viene aquí a la playa viene aquí a la playa con un poquito de el sol de la mañana y está súper hermoso este lo voy a mostrar un poquito verdad como se ve el día aquí tienen que lindo tienen que lindo en la mañana aquí en la playa es espectacular una mañana bonita son las 7 y 4 de la mañana y aquí pueden ver es hermoso amanecer y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acabo de llegar a mi casa. Voy a asayunar ahora. Gracias por acompañarme este ratito. Este. Algo que voy a decirle. Para terminar mi participación por hoy. Escúchame. Cuando Dios quita algo de tu vida. Cuando Dios saca algo de tu vida. Así sea una persona. Así sea un trabajo. Así sea algo material. Cuando Dios saca eso de tu vida. Cuando Dios lo saca. No maldiga. No te quejes. ¿Sabes por qué? Porque si lo saca Dios. Es por un propósito. Un propósito positivo. Porque Dios no hace nada que sea negativo para tu vida. Dios todo lo que hace para tu vida es positivo. Cuando Dios quite algo de tu vida. Agradecelo. Porque si Dios lo hace. Es por tu bien. Es porque tiene algo mejor. Es porque te está preparando algo mucho mejor. Si conoces la historia de Job. Me vas a entender. Dios le quitó. Y Dios le volvió a devolver cuatro veces más. De lo que ya él tenía. Así que. No te quejes. Agradece cuando salga. Cuando pierdas ese trabajo. Cuando lo pierdas. Mira. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios. Porque uno mejor. Va a llegar a tu vida. Quizás. Mejor económicamente. Quizás. Dios te quitó de ahí. Porque te libró de algo malo. Que iba a suceder contigo. Y Dios. En su infinita misericordia. Te saca. Y te pone en otro lugar. Donde realmente. Él le entiende. Que vas a hacerle bendición. Y te va a bendecir a ti. Va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu familia. Así que mis amigos. Le mando un fuerte abrazo. De parte del huilo. Y Dios me lo bendiga. Y acuérdense. Este. ¿Qué voy a decir que se acuerden? Ah, yo no sé. Acuérdense de nada. Acuérdense de darle like. A la página. Al video. Y de suscribirte. Si no te has suscrito al canal. Acuérdate de suscribirte. No, mis amigos. Nos vemos más ahorita. Si acaso ahorita doy una carita. Me asomo por ahí. Hablando disparate. Cuando suelo y bloquee. Durante el día. Los quiero. Dios me lo bendiga. Miren amigos. Miren este revoltillo. Que yo compré. En la panadería. Aquí hay revoltillo. Como para tres personas. Miren todo ese huevo. Que hay ahí. La home fry. Porque yo no quise tostadas. Esto incluye unas tostadas. Pero yo no quise. Porque realmente estoy. Tratando de evitar el pan. Este. Pero miren. Esto es. Revoltillo. Con vegetales. Y jamón. Así que. Bon appetit. Bye bye. Chuli. Yo llegué. Prácticamente tuve que desayunar solo. Ella está acostada todavía. Le voy y le llevo el café. Se lo paso por la nariz así. A ver si se levanta. Nada. Ella está. Y abre los ojos. Sí, sí, sí. Y vuelvo y trabe. Y cuando voy. Otra vez está. Está durmiendo. Esta muchachita. El sueño de su peor. Su mejor. O sea. No su peor enemigo. Su aliado. Por decir así. No se levanta. Y no vayas a editar esto. Quiero que pongas esto en el blog. Que eres una dormilona. Así que. Voy a estar pendiente del blog cuando lo suba. Esta es tu vagancia. Esta es tu vida. Mira que él salió abajo de la memoria. Esta es tu vida. ¿Eso es lo que tú piensas hacer con tu vida? Sí. ¿Ah? ¿Qué vas a comer? Este. Waffle. Ajá. Y huevita. Waffle y huevito. Pero tienes que irte a una cafetería. Porque usted no es una cafetería. Ajá. 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 ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y tú? Eh. Panqueitos. Pues vete a Burger King y lo compras. Ajá. Porque aquí. Aquí. No hay sirvienta. Es él. Miren, Ulito. Compró desayuno. Para él y para mí. Porque él pensaba que yo iba a estar despierta. Cuando él llegara me trajo un café. Un sándwich y voy a calentar porque está frío. Oh, no. Yo lo quiero. Oye, miro. Te digo una cosa. Yo no sé lo sonido, ¿sabes? Y te digo por qué. Porque cuando... Pero suena. Muy mal. Oh, sorry. Muy bien, señor. ¿Me lo enseñó? ¿Qué pasó? Ah, sí, que estás trabajando. Estás ocupado. Estás en tu zona de trabajo. Y necesitas concentración. ¿Y tú? ¿No vas a desayunar? ¿Ah? No. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? ¿No vas a desayunar? ¿No? ¡Ay, qué bueno! Esto lo compré hace unos días atrás. No sé si les había enseñado. Pero ayer me compré esta taza en HomeGoods. HomeGoods. Y me encantó. Miren, dos dólares. Un poquito grande, pero me gusta. Me gusta, me gusta. También me compré este vaso. Hice la prueba. Para ver si realmente mantenía las cosas frías. Y sí. Está súper recomendado. Tiene 24 onzas. Yo le eché agua y hielo. Lo tapé y lo dejé afuera. Y amigos. Estaba... No tenía el hielo. Pero estaba bien, bien, esto... Bien, bien frío. Así que sí. En efecto, las bebidas las mantiene frías. Calientes no he intentado. Pero dice que este vaso mantiene bebidas calientes o frías. Ustedes saben que yo lo quería para cosas frías. Así que me costó 10 dólares. No, como uno, veinticinco. Tres, cuatro. Buenas. Buenas. ¿Y usted qué comió? Yo no soy de cliente. ¿Ah? Yo no soy de cliente. Ah, no soy de cliente. Ok, yo ya soy de cliente. Ok. Por aquí está. Cómo hacerlo todo lo que usted lo pidió. Si no, le vamos a dar cuatro correazos. Y dos bofetadas. Ah. Buenas. Esto también lo compré ayer. Miren, esta camisita. A Yadier le encantó cuando lo vio. Estaba el 9.99. Y... Es de esta marca. Miren, me da un de estos, un... Dame un agüito de vitamina ahorita. No estoy haciendo con eso. No me da eso, muchachos. Yadier, toma, guardarás. Guardarás. Me voy a guardar ahí, momento. Y esto también. Esto costó 9.99. 9, no, 10 dólares. Y yo tengo este mismo. Pero... Miren quién está ahí. ¡Ay, qué bonito! Mira. Eres bello. Miren. Es un trajecito. Obviamente yo no me lo pongo así. Y es el mismo que yo tengo negro. Así que es un trajecito súper sencillo. Es que voy a estar en una posición bien incómoda. Miren, es así. Lo doblé, obviamente, para que lo logren ver. Y el negro que yo tengo me ha salido súper bueno. Y tiene muchos usos. Aquí está el papá sacándole las cejas a este. Amores, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo he sido la peor vlogger. Yo tengo mis días, ustedes saben. Y ando como que tan desorientada. Son las 4 y 56. Qué vergüenza. Ahora es que yo vengo a darles cara. Pero estoy haciendo almuerzo, cena, más o menos. Ustedes saben que aquí, fíjense. Eso es lo único que yo fallo como ama de casa. Yo no tengo horario específico para darles comidas a mis hijos. O sea, no. Miren, estoy lavando ropa. Esto, abuelito baño los perros. Por ahí andan. Y yo no tengo un horario específico para darles comida a mis hijos. Porque aquí, básicamente, siempre hay comida en la nevera. Gracias a Dios. Yo tengo como que, yo hago la compra regular para, obviamente, hacer cena. O hacer platos de comida en específico que quiero comer o whatever. Pero, amigos, siempre tengo como que cositas extra. Por ejemplo, si tengo, casi siempre tengo arroz blanco en la nevera. Tengo arroz guisado o algo. Siempre tengo. Que hago de más. Por ejemplo, ayer hice arroz blanco. Y aquí tengo el caldero. Que estaba calentando el arroz para darles de comer a los nenes. Y solamente tuve que hacer unas albóndigas. Y listo. Entonces, esto... Sí. Voy a hacer unas caderas. Que estoy desilusionada. Porque esa funda que compré, yo pensaba que eran caderas regulares de pollo. Pero no. Son caderas deshuesadas de pollo. Y no tienen piel. Y ustedes saben, porque les he dicho en otras ocasiones, que me encanta el pollo con la piel. Aunque se la quite después. Porque siento que a los guisos, a los caldos, a los whatever, le da mucho sabor. Entonces, cuando no tiene piel, es como que... ¿Qué hago ahora? Pero bueno. Hoy, lo poco que queda del vlog. Me van a ver con esta cara. Tengo un tratamiento en la cabeza. En el pelo. Me voy a quitar eso ahorita. No tengo planificado salir para ningún lado. Toda esta semana, el vlog, creo que de ayer o antier, no recuerdo. Fue un desastre. Porque estuve en citas, haciendo tantas cosas. Y sinceramente, olvidaba grabar. Y fue un desastre. Aquí tengo mis tenis baratos de Walmart. Que amo con toda mi vida. Están asquerosos, pero son súper cómodos. Si los has visto en Walmart, necesitas comprarlos. Siempre están $9.99. Yo los compré a $9. Entonces, sí. Tienen memory foam. Y, amigos, por $9. O sea, yo soy la mujer más sencilla. Yo se los he dicho. En ese sentido. Yo sí come mierda en otras cosas. Pero en lo que es ropa, zapatos, es como que... De $10 pesos. Y soy feliz. Entonces, los tengo ahí. Porque los voy a lavar. Los voy a meter en una aguita. En un cubito con... Enjuagador. Y con jabón. Los voy a tallar con un... Cepillito. Y los voy a terminar de... De lavar. Tengo aquí mis canastas. Esta que les dije que voy a lavar también. Entonces, sí, amigos. Les quería contar también otra cosita. Los voy a poner aquí. Mientras... He hecho el enjuagador aquí. Que mi jugador favorito es este. Ustedes lo saben. Y yo le he hecho dos tapas. Tengo que contarles que este vlog, cuando mi amiga Mari lo vea, yo sé que le va a dar un ataque. Porque... Ustedes saben, hace tiempo en un vlog yo les dije. Que hacen muchos años atrás. Esta marca, Downy, puso en el mercado, o vendió en el mercado, no sé, no sé explicarle. Una bolita, pequeñita, que tú le echabas en el enjuagador. Y cuando echabas el jabón en la lavadora, lo que hacía será que metías esa bolita ya con el enjuagador. El abuelito me está llamando, creo. Deme en un minuto. No, mi abuela. Deme en un minuto. Entonces, amigos, les decía. Era mi abuelita que me había llamado. Esto... Pues esa bolita, tú echabas el jabón. Esto... Y echabas la bolita. Y la bolita, después de ciertos minutos del tiempo de lavado, abrías sola. Y no tenías que estar pendiente, o no tienes que estar pendiente, a la máquina. Esto está enfocando bien, amigos. Oh my God, discúlpenme. Entonces, ustedes no tienen que estar pendiente a que la máquina esté en el... En el ciclo de enjuague para poder esto echar el enjuagador. Porque a veces, por lo menos a mí, me pasa que se me pasa el ciclo de enjuague. Y tengo que volver a dar, llenar la lavadora. Y gasto agua, gasto detergente. Entonces, pues sí. Y... Pues ella, cuando ve que ella hago esas cosas, ella le da un ataque. Y yo sé que tengo que ir a buscarla. Y no me la vendas, Mari. Si tú me estás viendo, no me vendas esa bolita. Porque esa bolita hoy día es sagrada. No se consiguen en las tiendas. Y yo quiero mi bola. Así sea, en el año 2040, yo voy a ir a buscar mi bola. Estoy vacilando. Estoy vacilando. Pero sí, básicamente es eso, amigos. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Ustedes saben que a mí me da mucho coraje que mis hijos y que mi marido hagan. Hay varias cosas. Pero, por ejemplo, que laven el cubo. Yo siempre trato de tener el cubo con agua, el cubo del mapo. Y... Me molesta muchísimo que hagan esto que hicieron. Miren. Ahí está el cubo del mapo. El agua estaba disque limpia. Pero entonces meten este cubo, el mapo, lo meten aquí adentro. ¿Y qué pasa? Que por más que tú enjuagues el mapo, siempre esta agua se va a poner así como está. Asquerosa. Entonces ya, yo no quiero usar eso. Yo la voy a vaciar. Y... Lo voy a hacer nuevo. Papi, yo voy a estar jugando. ¿Cómo es la de eso? Sí, no, sí, no. Sí, 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 sí. Háblalo tú. Yo sé. Pero tú le sirves como macho. No, mamá, pero yo creo que este no vamos. ¿Cuántas putas? Porque se come media libra de pan. ¿Tú le vas a dar media libra? No, no. Mi comida. No comas nada, ¿te acuerdas? Sí. Ay, hormiguita. ¿Qué? La putiquita, la putiquita. ¡Ea! ¡Métele! ¡Ee! ¡Ee! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ni la de iglesia por, por no bien. ¿Por qué? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Suscríbete! Bueno, les cuento, son las 1 y 26 Y estoy editando el video O más bien acabo de terminar de editar el video 167 Esa revolución que ustedes oyen es cuqui Porque la perra cuando sabe que hay gente aquí Quiere tomar la puerta para que uno le abra Pero él no, que se vaya para su casita Amigos, pues miren, esta es la realidad de una youtuber No importa si es un canal grande, si es un canal pequeño Cuando sientes esa responsabilidad y te gusta lo que haces Estas son las cosas que pasan Sí, ustedes tienen toda la razón A mí me encanta acostarme tarde Siento que la noche puedo aprovechar para hacer cosas Que durante el día quizás no puedo por la distracción de los nenes Pero sinceramente Necesitaba editar este video Tengo que editar los videos que tengo en mi computadora Porque me voy de viaje pronto Si es que no cierran los aeropuertos Entonces necesito hacer todo eso Para poder comenzar La semana que entra Con los videos de allá Entonces si faltan bien poquititos días Si ven que me desaparezco Probablemente un día o dos Ya saben que es porque me fui No, por cuestiones de seguridad No he querido decir a dónde me voy O sí lo voy a decir Pero en su momento Y Me he dicho el día exacto que me voy Pues por cuestiones de seguridad también No importa Si tú eres una youtuber grande, pequeña Si no eres youtuber, si eres youtuber No importa Ten mucho cuidado cuando compartes Información En el momento no indicado Ustedes saben que a veces yo tengo Fotos y cosas que subo A las historias de Instagram Facebook Y todas mis redes sociales Esto Que han pasado días Incluso a veces voy a cenar a un lugar Por dar un ejemplo Y tiro fotos Cojo videitos, etc Y lo comparto como que en la noche Cuando me voy del lugar Ustedes saben Siempre mantengan la seguridad Es bien importante Voy a editar Aquí ya no pueden ver Porque no puedo tocar nada De esto Ya que está En el proceso de Renderizar Para subirlo a Youtube Hay personas que lo suben Desde la misma Desde el mismo programa A Youtube Pero no Yo prefiero Bajar el video En mi computadora Y entonces De esa manera Puedo mantener De cierta forma El archivo Y que se vaya directo Luego a Youtube Porque me ha pasado Que a veces O sea Al principio Me pasaba Que el video Cuando lo subía Aquí Como que No El video No estaba Editado Correctamente Entonces Por cuestión De Ser Príncipe Y cosa Pues Siempre Hago Esto Lo bajo A la computadora Y lo subo A Youtube En lo que hago Eso siempre Me meto A Youtube Y esto Y esto es algo Que hago Súper Mera Rápido El internet De aquí Es buenísimo Buenísimo No como el otro Que teníamos En la otra casa Que era Una porquería Este es muy Muy bueno Así que Por esa razón Cuando esto Renderice Inmediatamente Yo lo meto Aquí Espero subir Este vlog Hoy mismo O sea Lo voy a subir Hoy mismo Pero Lo voy a publicar Mañana Ajá Así Siento que hoy Hice Y no hice Cosas en la casa Porque Todo lo que hice Lo dejé a mitad Amigo O sea Lo que empecé Lo dejé a mitad Tengo ese problema No siempre lo hago Pero hay veces Que lo hago Por ejemplo Me puse a recoger Las gavetas del cuarto Y no las terminé De recoger ¿Qué les puedo decir? Ah Les quería comentar Algo Pérense Este vaso No sé si les había dicho Creo que sí les dije No sé Pero este vaso Me encanta Como es insolado No saca El frío Ni el calor Por el Por el vaso Por el área del vaso De afuera Y me encanta O sea Si tienes un Marshall Esto Lo compré En la parte De HomeGood De Marshall Porque en Carolina fue No recuerdo Si fue al Al Marshall O al HomeGood De Carolina No sé No sé La cuestión es que El Marshall Tiene como que Un espacio Pequeñito De HomeGood Así es Y tenían esto Estaba a 10 dólares Lo compré Y me encanta No me arrepiento Lo que si no Les voy a negar Es que me da un poquito De asquito El sorbeto Porque pues Lo dejo así en la nevera Y como que siento Que se le pueden pegar Bacteria Y eso Pero en general Pues me encanta Muchísimo Eso está correcto Me encanta Muchísimo Yo creo que eso No está correcto Decirlo de esa forma Pero anyways Me encanta Demasiado Si Si está correcto Yo creo que si Anyway Me encanta El vaso Ya hice la prueba Leche, hielo Y agua Y Estuvo más de 10 horas Y si Se derrite el hielo Ya después de cierta hora Asumo que se derrite el hielo Porque cuando la abrí No tenía hielo Pero el líquido Estaba Súper Mega Extremadamente Fría Así que Pasó la prueba Se los recomiendo un montón Y Les voy a decir un secreto Este vaso No venía con este sorbeto El sorbeto que venía Era uno Transparente Y a mi no me gustaba Y ya di El Cogió O sea lo cambió Por otro vaso que había El sorbeto Pero nada Los voy a dejar Creo que ya estoy hablando demasiado No tengo nada de sueño Voy a ver si levanta Abuelito Voy a decirlo Pero bueno Los quiero mucho Y nos estaremos viendo En un próximo video Gracias por estar aquí Por regalarnos De su tiempo Y permitirnos Entrar a su hogar De alguna manera U otra Son las 1 y 32 Yo me despido Ahora mismo Hoy Exactamente Les voy a decir El día que es Bueno Sábado 14 Para cuando comience el vlog Pero hoy es domingo 15 Los quiero mucho Y nos estaremos viendo En un próximo video Les amo De verdad Les amo Y les deseo Muchas cosas buenas Bye Bye